Oh Señor, si el temor me domina Y la duda me quiere alcanzar De tu mano potente y divina Bien seguro mi Dios quiero andar Débil soy, débil soy cada día Como el tamo ante el viento vora Oh Señor, sé mi luz y mi guía Que en el cielo yo quiero morar Oh Señor, este mundo y su vida Delicado yo quiero dejar Y entregarte mi alma rendida Para solo tu nombre alaba Más el mal, más el mal por la vida Cual gigante me quiere acabar Oh Señor, tu poder en mi vida Y victoria tendré hasta el final Más el mal, más el mal, más el mal Más el mal, más el mal